Y seguimos marcando la diferencia del alegrón de la mañana cuando son las 10 con 25 minutos y hoy se cumple el aniversario 62 de la entrega de los títulos de propiedad de la tierra a campesinos de Las Martinas de manos de nuestro comandante en jefe. Y es por eso que en esta fecha hasta allí se han trasladado trabajadores de cultura y algunos que residen en la zona de Las Martinas para participar en el lanzamiento de un libro. Y es por eso que tengo al librero Libán Jiménez Machado, quien es trabajador de la librería Enrique Echevarría de nuestra localidad. Buenos días. Buenos días para ti, Noemi. Y buenos días también para todas las amigas y amigos que están marcando la diferencia. Bueno, cuéntame de este libro que se está lanzando en estos momentos en el Consejo Popular de Las Martinas. Bueno, sí. Este libro perteneciente a la editorial Lo Inás, esta editorial pinareña que está de cumpleaños durante este año, nos propone este excelente título de uno de los grandes escritores de nuestro municipio, el máster historiador de nuestro municipio, Rolando Lamos Machado. Me refiero al libro El Programa Agrario de la Revolución, sus inicios en el segundo distrito de Guane. Un libro que recoge la historia y la presencia de Fidel por nuestras tierras. Es decir, una fecha tan especial como fue aquel primero de marzo, donde Fidel le entrega a los campesinos los títulos de tierra como propietarios legítimos de estas tierras para que ellos fueran sus principales cultivadores. Por eso nada, la edición es Lo Inás, en coordinación con el Centro Provincial del Libro y Literatura de Pinar del Río, llega hasta este Consejo Popular para presentar este maravilloso libro, donde tenemos la oportunidad de acercarnos un poco más a nuestra historia para rescatar o salvaguardar nuestras tradiciones. Sí, bueno, en este libro hay testimonios de personas que estaban ese día en el acto de la entrega de los títulos de propiedad de la tierra, pero también hay otros testimonios de los que le entregaron los títulos de propiedad de la tierra, de cómo vivía el campesinado de esta zona, y es un libro que nos acerca a un hecho real, a un hecho real que marcó una pauta en nuestro territorio para el presente y el futuro. Así es, un libro que recoge muy bien detallado todo el proceso de la presencia de Fidel Encu en nuestro municipio. De la firma de la Ley de Reforma Agraria. Así es, un libro muy interesante. Pronto estará este libro en las librerías, en la red de librerías, no solamente en Sandino, sino también en toda la red de librerías de nuestra provincia de Pinar del Río. Bueno, y este libro también lo vamos a presentar esta semana aquí en nuestra emisora, por tanto y demás, vamos a hacer alusión y vamos a conversar con el autor del libro y vamos a hacer alusión precisamente a lo que sucedió hoy en esta zona de Las Martinas. Hoy es una excelente oportunidad para estar cerca de nuestra historia, estar cerca de ese momento tan importante que fue la entrega de títulos de tierra a campesinos de manos de nuestro comandante en jefe Fidel Castro acá en Sandino. Bueno, pero ¿tienes otros libros que nos van a acercar? Sí, tengo otra excelente propuesta y me refiero a este maravilloso libro que tengo por acá, me refiero a Enfermedad Renal Crónica, prevención y tratamiento de la autoría del Dr. Osniel Bencomo Rodríguez, un sandinense que ha presentado este libro, también libro de la colección científico-técnica editado por Reediciones Loinás. Y es que en este libro podemos encontrar útiles consejos para las personas quizás que tengan tratamiento contra la enfermedad crónica renal o quizás también cómo prevenir las infecciones. Exactamente, es un libro maravilloso que puede ser encontrado por un valor de 8 pesos. Te iba a preguntar que cuánto valía el libro. 8 pesos en moneda nacional. Este libro puede ser encontrado en la librería Enrique Chavarría. Un libro muy útil para estos tiempos donde cuidar nuestra salud y en este caso, bueno, nuestro sistema crónico renal, pues nada, puede ser encontrado para conocer útiles consejos y también el tratamiento que lleva cada paciente que padece de esta enfermedad. Bien, pues muchísimas gracias a Alibán Jiménez Machado, librero de la librería Enrique Chavarría, por acercarnos precisamente al libro del máster Rolando Lamas Machado. Es un acercamiento a la entrega de los títulos de propiedad de la tierra y a cómo vivía el campesinado de esta región de remates de Guane. Y también a este libro de enfermedad renal crónica de otro sandinense que se llama Osniel Bencomo Rodríguez. Muchísimas gracias, Alibán. Gracias por acompañarnos y usted siga con nosotros porque siempre le acercamos a un tema que muy bien nos une al tema del programa. Así que, marcando la diferencia, les acerca hoy a la literatura.